Con más de 20 obras de acueducto y de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas y en ejecución durante este 2021, la empresa Aguas de Barranca Bermeja llega hoy, 4 de octubre, a sus 16 años. El mejor regalo que hoy le estamos entregando a Barranca Bermeja en estos 16 años de la empresa es decirles que estamos cambiando 77 kilómetros de redes de advesto cemento que llevaban más de 50 años. Con eso mejoraremos la calidad en nuestro servicio. De igual manera, seguimos trabajando en la ejecución del megaproyecto como es la Petar San Silvestre, que recogerá el 95% de las aguas residuales y con ello recuperaremos todos nuestros cuerpos hídricos. A la par de todas las obras que se vienen desarrollando en diferentes sectores de nuestro distrito, nuestros funcionarios avanzan en la construcción de importantes proyectos. Estamos trabajando desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja para la construcción de la planta de tratamiento de lodos, que con eso vamos a lograr seguir mejorando la calidad en el servicio, teniendo en cuenta que es nuestra fuente de captación la Ciénaga de San Silvestre. Son muchos proyectos que seguimos trabajando. Con el apoyo del gobierno distrital, podemos decirle a Barranca Bermeja que desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguiremos entregando desarrollo y calidad de vida para nuestros usuarios. Desde el acueducto distrital, continuaremos con acciones que generen bienestar en los más de 63.000 usuarios con los que cuenta la entidad y reactivando la economía de la ciudad con la vinculación de la mano de obra local.